La ciudad de Westmoreland se encuentra a 48 kilómetros al norte de la frontera de México con Estados Unidos. Anteriormente contaba con una deteriorada planta de tratamiento de aguas residuales construida en 1985 y con capacidad promedio de 16.43 litros por segundo que hacía sus descargas al dren agrícola hacia el río Nuevo antes de llegar al Marshallton. Además de las limitaciones estructurales y operativas, la planta necesitaba una ampliación para proporcionar capacidad adicional para un crecimiento a futuro, ya que su flujo de entrada representaba el 80% de la capacidad de la planta y el estado de California exige que los organismos operadores de plantas de tratamiento empiecen a planear una ampliación cuando las aportaciones alcancen 80% de su capacidad. Westmoreland intentó obtener del estado de California fondos para corregir su situación, sin embargo solo logró obtener 257 mil dólares a fondo perdido que se consiguieron para llevar a cabo el diseño y la planeación del proyecto. Después buscó y logró 1.77 millones de dólares aportados por el Fondo para Infraestructura Ambiental Fronterizo, BIF, administrado por el Banco de Desarrollo para América del Norte, consiguiendo la certificación del proyecto por parte de la COSEF en agosto de 1999. Ahora la nueva planta cuenta con instalaciones para la clarificación secundaria, desinfección del afluente y manejo de lodos residuales, corrigiendo las deficiencias y cumpliendo las necesidades de la comunidad para los siguientes 20 años según las estimaciones de crecimiento demográfico. En el proceso actual de la planta se eliminan las bacterias con cloro y posteriormente con óxido ferroso, eliminan el cloro para que no llegue al mar Salton donde desemboca el agua tratada. Además, también se realizaron mejoras en el sistema de agua y drenaje en el transcurso del 2000 al 2001, logrando una planta de tratamiento secundario con una capacidad de .500 millones de galones diarios o 21.9 litros por segundo con un costo total de 4.4 millones de dólares para beneficiar a una población de 2.300 personas.